La actividad la vamos a llevar a cabo este domingo 5 de mayo, a partir de las 15.30 horas en la Fundación, en Villa del Mar. Y la temática es relacionada y en adhesión al Día del Animal. Vamos a tratar de dar una charla. Una de las chicas voluntarias, María Paula Monzón, es la encargada de la charla, que hace referencia al impacto que tienen los residuos urbanos dentro de la fauna marina. Como saben, ustedes, la Fundación está abocada a la asistencia y recepción de animalitos marinos, así que, bueno, es una buena oportunidad de dar a conocer, digamos, la importancia del residuo urbano que nosotros mismos generamos y tiramos al mar, a las costas, y cómo involucra en la fauna marina. Bueno, excelente este trabajo de concientización que viene llevando adelante la Fundación, con establecimientos educativos, con el público en general, y participando también en diferentes eventos para promocionar justamente la concientización de todos los vecinos. Exactamente. La Fundación viene trabajando hace ya unos cuantos años justamente para generar conciencia ambiental, como vos le decís, Carolina. Así que es un trabajo bastante rico, lindo, con las instituciones educativas que se acercan justamente hace unos días. Se lanzó ya la primera visita de institución educativa a la Fundación, así que estamos, digamos, trabajando muchísimo con el programa de educación ambiental vivencial en la Fundación. Así que es un trabajo rico, importante, que lo único que queremos es hacer escuela y concientizar a los más pequeños, a los medianos, a los grandes, porque recibimos también de distintas edades las visitas en esto, de generar conciencia ambiental, es que tenemos que ponernos manos a la obra de cuidar el medio ambiente en donde estamos viviendo. Y bueno, con nuestro ganito de adena, a partir de la Fundación, lo venimos logrando. Muy bien. Recordarles entonces a la comunidad la invitación. Es este sábado 5 de mayo, a partir de 15.30 horas. Los esperamos en Fundación Fran, Villa del Mar, calle Sarmiento, esquina Pichincha. Tienen que traer guantes, porque después de la charla vamos a realizar una caminata por el sendero costero para que conozcan el humedal y, bueno, podamos trabajar en cuanto a algunas veces recolectar algún material de residuos urbanos que impacta en el medio ambiente costero. Gracias. Gracias.